... ... ...que era un ensayo muy parecido al que vamos a ver aquí, que es el ensayo del alcoholímetro didáctico, que llamamos alcoholímetro didáctico. Entonces nosotros vamos a reproducir esa forma de ver qué cantidad de alcohol hay en sangre. Pero realmente lo que estamos midiendo es lo que hay en el alcohol en boca. Entonces hemos enseñado aquí, si pasáis para acá, una experiencia que realmente lo que hace, esa reacción que hemos visto ahí, yo inicialmente ingiero alcohol, pero el alcohol se va a transformar en un ácido. Eso es una reacción de oxidación. Entonces esa reacción de oxidación es la que vamos a reproducir aquí. Para poder visualizar de alguna manera cómo se produce esa oxidación, vamos a utilizar una sustancia química llamada dicromato, que en disolución es de color naranja, anaranjado. Esa disolución de dicromato realmente es cromo 6. Si algo se oxida en una reacción, algo se tiene que reducir. Entonces el alcohol se va a oxidar a ácido y el cromo 6 se va a reducir a cromo 3, que es de color azul. Cuando yo sople, se va a burbuja la disolución y como yo no tengo alcohol en boca, en el aliento, no debe ocurrir... Este es el ventano. Este es el ventano. Este es el ventano, vale. Aquí. No debe ocurrir absolutamente nada en ese frasco. ¿Vale? Entonces, pasar aquí. ¿Vale? Os recuerdo, esto es agua y esto es el reactivo. No hay alcohol en boca, no hay reactivo. ¿Veis? No hay cambio de color. Entonces, ahora vamos a hacer la operación, pero poniendo alcohol. Esto que hay aquí es alcohol en contenido de un 20%. Es una cantidad considerable, una bebida alcohol alcohólica considerable. ¿De acuerdo? Entonces, yo ahora voy a soplar, al soplar se desprende alcohol, el alcohol, el aliento, ese aire, el contenido de alcohol, va a pasar a este frasco y se va a producir esa reacción. ¿Veis? En un principio se ha oscurecido, porque tiene un intermedio, y luego ya directamente se ve el color de ese cromo 3. ¿De acuerdo? Esto es ya reducido. Y había alcohol y se ha producido la reacción. Entonces, esto está muy concentrado, pues ahora vamos a hacer la prueba. Yo voy a ingerir una cantidad de alcohol de ese vino que tenemos aquí. Vamos a hacer el ensayo en el que esto es agua y esto que hemos visto previamente que no hay alcohol. He bebido poco. Esta experiencia está basada en una serie de... Con una disolución que tenga otro catión, por ejemplo, el cromo 3, que hemos visto, que era azul, el mismo que hemos visto antes, si lo ponemos en contacto, durante cierto tiempo, ¿qué tiene que ocurrir? Tendrá que producirse la reacción de intercambio. Es decir, el catión que está en la disolución tendrá que pasar al cambiador y el catión que tenía el cambiador tendrá que pasar a la disolución. Hemos dicho que ese cambiador está cargado con sodio. Entonces, lo que va a hacer vuestro compañero vamos a utilizar esta disolución que es de cromo 3, un catión que es azul oscuro, ¿no? Pues bien, añades igual, como unas diagotas. Aproximadamente, digo, que sean 11, 12, aproximadamente. No pasa nada. Bueno, imagina, para que lo veáis. Lo veis todos, ¿no? Veis que está abajo el cambiador y arriba hay una disolución de color azul oscuro que es el cromo 3. ¿Qué ocurre si los ponemos en contacto? Para ponerlos en contacto, lo haces tú ahora, vamos a agitar así. Pues por si los pone en contacto y vamos agitando, tiene que producirse esa reacción de intercambio que hemos visto antes. Es decir, el cromo 3 que estaba en la disolución tendrá que quedarse con el cambiador y el sodio que estaba en el cambiador tendrá que pasar a la disolución. Pues vamos a ver si la he conseguido. Entonces, en este caso, vamos a trabajar con cambiadores aniónicos. Un cambiador o resina aniónica que está cargada con cloruros. El cloruro también es un anión incolor. Y vamos a hacer la misma experiencia. Vamos a poner un poquito de resina o cambiador en el tubo y vamos a añadir luego un anión coloreado. El anión que vamos a utilizar en este caso va a ser el cromato. El que habéis visto antes que era naranja lo veis, ¿no? La disolución amarilla arriba y el cambiador abajo. Igual que antes lo va a poner en contacto. Agítalo. Y si lo ponemos en contacto y se da la reacción de ese cambio aniónico ¿qué tiene que ocurrir? El anión que tenía cromo de la disolución tiene que quedarse retenido en el cambiador en las resinas y el cloruro que es incoloros tiene que pasar de la resina cambiador a la disolución. ¿Lo veis? Sabéis que las aguas duras son las que tienen alto contenido en calcio y magnesio y sabéis los problemas que generan, ¿verdad? ¿Qué problemas generan? ¿Qué? 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 Claro que sí. Pero a nivel industrial pues el doméstico lo que estoy diciendo es la construcción de tuberías problemas en los electrodomésticos y esos que son problemas a nivel doméstico también pueden tener una industria. Por ejemplo suponemos una central térmica una central térmica lo que hacéis es que tenéis el agua se calienta el agua se genera el vapor y ese vapor mueve las turbinas para producir electricidad. Si ese agua que tienen en ese circuito es una aguadura se pueden estar generando esas obstrucciones en todo el circuito y puede generarse un serio problema porque puede haber sobrepresiones y habría que parar. No pueden trabajar con una aguadura tienen que ablandar ese agua. ¿En qué consiste eso de ablandar un agua? En este lado el ablandamiento de un agua sí, pero en vez de destilarla lo que utilizan normalmente es esto es ablandar el agua el ablandamiento de un agua lo que hacen es ponerse agua en contacto con una resina o un cambiador catiónico de forma que el calcio y el magnesio quedan retenidos en el cambiador y el sodio que tiene la resina pasa a la disrupción. Entonces lo que vamos a hacer es que existen kits comerciales para hacer por ejemplo este es un kit para ver la dureza de un agua donde si el agua es dura al añadir este reactivo reactivo que como veis codifican H1K no nos dicen la composición es igual que la Coca-Cola que nadie sabe cuál es la composición pues esto es un reactivo comercial no nos dicen la composición un reactivo que si yo lo añado se va a generar un color si hay calcio y magnesio si no hay calcio y magnesio fijaros fijaros lo veis se ve claramente de acuerdo entonces hemos conseguido ablandar el agua el agua que ha pasado a través de la columna ya no generaría ningún tipo de problema en esa industria. ¿Qué es la luminiscencia? La luminiscencia es la propiedad que presenta algunas especies, como puede ser, tal vez lo que sean átomos, moléculas o iones, que cuando son sometidas a una fuente de energía, esas sustancias se excitan. Se dice que las han a un nivel excitado. Ese nivel excitado, lo habréis oído en las clases de química, es inestable. Entonces, esa sustancia tiene tendencia a no quedarse ahí y volver a su estado de estabilidad. Cuando vuelve a su estado de estabilidad, parte de esa energía que ha absorbido para excitarse se emite y se emite en forma de luz visible, es decir, dentro de lo que es el espectro de luz en la vida. Esa propiedad se llama luminiscencia. Hay varias maneras de provocarla o conseguir ese efecto. Entonces, aquí yo puedo excitar la sustancia porque absorbe radiación, es decir, la ilumino, por ejemplo, con una fuente de luz ultravioleta. Y entonces, en este caso se llama fotoluminiscencia. Puede ser que al poner en contacto dos reactivos, A más B, pues se produzca un producto que tiene esa propiedad, sería la iluminiscencia. Hay un grupo que son la iluminiscencia, por ejemplo, el caso de las luciérnagas. Entonces, bueno, pues eso. La química, como os he dicho, es esta estructura que tiene la propiedad de que cuando está en un medio ácido y yo la irradio con una fuente de radiación ultravioleta, produce ese fenómeno de luz en el espectro azul que es visible, que es perceptible por el ojo humano. Entonces, bueno, pues es una utilidad o una aplicación de esa propiedad de la iluminiscencia en la iluminiscencia, pues es una industria, digamos, alimentaria. Es largo, es una propiedad que no tiene todas las sustancias y me identifica, es capaz de pedir el contenido o la presencia de química. Vamos a reproducir ese ejemplo aquí. Yo tengo aquí dos viales y en uno de ellos tengo ese compuesto, quinina pura, disuelta, en una concentración elevada, 50 miliéramos por litro. Y lo que tengo aquí es una bebida de agua tónica, cumple perfectamente la legislación y que vamos a ver que se es capaz de detectar el contenido en quinina que tiene. Y para ello nos vamos a ayudar de la fuente de radiación por la que yo voy a excitar esa molécula de quinina que tiene tanto la bebida de agua tónica como la disolución que yo he preparado. Bueno, la vamos a excitar y mientras yo tenga la gran parcialidad yo voy a ser capaz de ver ese fenómeno, ¿de acuerdo? Este que le acabo de poner primero el tapón es el agua tónica y el otro es el que yo he preparado, ¿de acuerdo? A la vista son perfectamente en coloros, no me dice ahí que haya presencia de ningún hueso que sea fluorescente en la superficie. Cuando yo los excito, ¿veis? ¿La luminiscencia azul? Se ve perfectamente. De hecho esto lo habéis comprobado vosotros perfectamente, se habéis ido a una tampa, una discoteca. Cuando la ponen la luz negra, se llama luz negra, las tubos de luz ultravioleta, se ve. Tanto que bebe gin tónica como tónica, lo ve así, ¿verdad que sí? En el momento que yo quito la fuente de excitación, el fenómeno desaparece. Solamente es perceptible mientras dura la fuente de excitación, ¿de acuerdo? ¿Qué otra autoridad tiene? Pues es utilizada la luminiscencia en análisis criminalístico. ¿Os habéis visto cantidad de películas? No exactamente en las bombas, donde existe una prueba de sangre. Bien. En ese caso lo que hace la policía científica es utilizar una sustancia, un compuesto químico llamado luminol. El luminol es una sustancia química fácilmente oxidable y que al oxidarse forma un compuesto que es luminiscente. Entonces lo que hace la policía en esa zona donde hay sangre rocía con luminol, tiene que haber el oxidante, es agua oxigenada y cuando rocía se produce ese fenómeno. Pero ¿por qué la sangre? Pues esa reacción se cataliza, ¿sabéis que un catalizador es una sustancia que está presente en una radiación? No interviene directamente en la reacción, pero la facilita, puede acelerar la cinética, etc. En este caso esa reacción está catalizada por el hierro. ¿Y dónde está hierro? En el grupo Emo de la sangre, es hierro 3. Pues aquí vamos a formar un complejo, esto es más lúdico que otra cosa. Habéis oído hablar de la tinta invisible, ¿verdad que sí? Y entonces, bueno, vosotros conocéis a lo mejor la tinta invisible, la más conocida es la reacción del ácido ascórbico, que es el limón, que yo pinto con limón, paso una vela por debajo y yo veo el mensaje que está escrito. Bueno, pues aquí hay un mensaje escrito en este papel, que ha escrito María Jesús, y está escrita con un agente complejante que se llama sulfocianuro. El sulfocianuro forma complejos muy estables con el hierro, que son de color rojo sangre. Bien, entonces nosotros tenemos aquí hierro. De tal manera que esto es un rociador, es un spray. Cuando yo rocie la superficie donde está escrito con hierro un, perdón, con sulfocianuro un mensaje, se pondrá de manifiesto, el mensaje está aquí escrito, puesto que reaccionará exclusivamente con el hierro que está depositado sobre este papel. ¿Qué miedo, aprieta?